¿Qué pasa amigo Rubenaldo? ¿Cómo estás? No pasa nada compañera Cuánto tiempo sin hablar Feliz Navidad, bien todo Feliz Navidad Vamos a jugar con el Porsche 911 Como Porsche el Comet Porsche 911 del 1990 Porsche Comet Nuevo DLC Esto es un Comet Flow Street bloqueando Mira mira tengo Escucha Tengo puestos los Faros Si si Madre mía que mierda salida he hecho Atención Y un taladro ¿Qué haces? Se te escucha tocar melodías Claxoniles O carreras youtuberiles Disfruta la música No me rompas el xilófono No me rompas el psicólogo No me rompas el xilófono El xilófono Madre mía El xilófono El xilóforense Si porque es medio xilófono medio forense Con el culo Vale 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 Ahora lo ves no te preocupes Te voy a esperar aquí para que lo puedas ver Te voy a esperar aquí para que lo puedas ver Te voy a esperar aquí para que lo puedas ver La había visto La había visto Lo que pasa es que yo tampoco quiero seguir al lado Me ha recordado Es que no podías esquivar Me ha recordado Me ha recordado a Homer Tau Perfecto te voy a repondre la mina Cuidado Y vuelvo a empezar Ahora ves por el del izquierdo del todo Jajajaja Y vuelvo a empezar Y vuelvo a empezar Y vuelvo a empezar Cuidado que no te dejo que me tires misiles No 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 Uy va le has pegado tu coche como es posible Y vuelvo a empezar Ha vuelto a empezar tu Ostia es que es verdad que vuelves a empezar Y Ah no no vuelves a empezar Te quedas a mitad de camino No pero me refiero a que te quedas a mitad de camino No 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 empiezas desde el principio No 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 desde el principio no Te has caído aquí en serio Ehhh no AHHHH CUIDADO CON ESTO Te caiste tú Ostia Ostia Que fuera yo primero y ahora te podía poner todas las minas Cabrón Me ha explotado algo y yo lo he muerto Ostia Un chiste de esos tuyos Esto era un rabino Un pastor y un rabino Estaba rubenillo intentando hacer la noche buena Y de repente Plop se fue la luz NOOO no la habia visto tio eso no es un chiste, es un and flow muerto oooohh no me jodas tio, empiezo otra vez de los bolos no me jodas que putada que no me importe es que es mucho camino tio y me comiii todo el hilo ese raro que? porque esta esto tan lleno de pelotas porque es una carrera de pelotas 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 estas to loco personas personas pelotillas en el culo nooo oye el cometido este me llegas a matar otra vez y te denuncio a la guardia civil que putada que no me importe que digo que el cometido este para hacer los 360 como que no sabes hombre es que se quedan 284 ostio si si te has hecho con el cielo sabes tu bien vale vamos que son los 360? el rulo? los 360 es el rulo? rubenalinaldo que me conteste la pregunta no me jodas que pasa huevo? hay que volar que asco hagas ese ruido con la saliva que da asco Y la cagué ¿Dónde está el punto? Pues que la cagué ¿Dónde está el punto tio? Y la cagué A ver, aquí pasa algo raro Si. Exactamente ¿Qué pasa? ¿Dónde está el punto? El caso es que no lo he visto El punto, ¿sabes? El caso es que yo tampoco, ¿sabes? Ya, es que es la locura Extrema Extrema Pues como que sí O sea, no sé que cojones ha pasado ¿Y dónde está el punto? O sea, yo he visto que estaba por arriba ¡Aaah! Creo que ya lo he entendido, o sea, creo que hay un trozo En el que tienes que saltar por la parte de arriba del tubo Para poder saltar luego por encima ¿Eh? No sería capaz de repetirlo A ver... Por aquí... Pero por aquí ya ha ido antes ¿Qué pasa? ¿Qué es troll? No, se supone que no Se supone que solo está este camino O sea, no hay más, vaya Lo que pasa es que todo el rato me indica por este camino O sea, es que no, simplemente pues que no sé qué coño pasa No he visto el punto en ningún momento O sea, que ni lo he visto Vale, hay una carretera, creo Otro no es, porque ya te digo Lo marco y me pone que está aquí Hay una carretera, ¿ah, la ves? ¡Coño! ¡Claro, fijo! ¡Ya la has visto! ¡Aquí está! ¡Pues dime cómo! ¡Dime cómo! ¡Dime cómo! ¡No! ¡Ustia, espérate que me caigo! ¡Uf, maría! ¡Pero dime cómo! ¡Beben los peces en el riachuelo! Yo ya sé cómo beben, beben así ¡No me lo creo, tío! ¡Que no consigo subir esto! ¡Ah, ya me he visto qué dos empanajes que somos! ¡Tú, tú, tú! ¡Pero que no consigo subir esto! ¡Venga, hasta la viste! ¡Y un... ¡TALADRO! Estoy teniendo serios problemas, esto no es normal Te he tirado un taladro, ¿eh? O sea, yo media hora he intentado subir esto Es que me hace gracia porque vieron para atrás Y como nada más que veo medio círculo de vez en cuando te voy a asomarte En plan... ¡Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Madre mía, tú! También te digo una cosa, igual nos tiramos dos horas para subir esto También puede ser, también puede ser O sea, que si yo tiro una granada para atrás, irá rodando hasta abajo y te matará También puede ser, también puede ser, es una posibilidad A ver... También puede ser, también puede ser, es una posibilidad ¡Uh! ¡Cómo te mato y me descojones! Igual ha explotado un poco pronto, también, pero bueno... Ya, bueno, no pasa nada Ahora ya no, ahora ya no va a explotar pronto, ya verás Esa, esa también No, no, pero la que viene ahora no Sí, sí, no ¿A qué has ido mejor? Eh, no ¡Mierda! Ese, eh, no ¡Y un taladro! Eh, no ¿Y ese sí, no? Eh, no Es, eh, no Esa se ha quedado cerca y lo sabes Es que se ha quedado cerca, pero si estás explotando a mitad camino entre tú y yo No, yo no Es la, es la mierda de la gravedad Que es una hija... Se están quedando a la mitad ¡No me jodas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ni se acerca! ¡Uh! ¡Espérate que no sé dónde estoy! Pues normal que no se... ¡Tiraré esta piña y mire por si vienes! ¡Y alejó! ¡Uy! ¡Eso sí, hijo de puta! Eso sí que estaba cerca, eh Eso sí que estaba cerca ¡Eso sí que estaba cerca! Es que ahí es el rulo Espérate, vamos Por aquí No hice tanto Hizo la bandera No, el rulo, el rulo ¡No, el rulo! ¡Ya! ¡Falla mierda de chiste! Lo he entendido después de decirte el rulo, el rulo ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos Oye, pues el Porsche 911, el 1990 Eh, que es mucho más rápido A mí aún me has dicho no es el 911, eh Sí Es el... El... 829 ¡Claro! Si tiene que ser el 829 GT3 BMW BMW, sí, sí Sobre todo Y una mierda, Mati Y un taladro No, un taladro también Pero la mierda te la pincho en el taladro ¡Qué asco! Pero en el mango, eh Para cuando vayas a coger el taladro ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué has hecho? Venga, hasta la viste No lo viste Tenías que haberlo visto Eh, tengo un problema Es gordo El problema, digo Vale, perfecto ¿Qué le pasó? ¡No, no, no! Cuéntemelo ¡Hostia! Vale, me acaba de pasar ahora mismo ¿Te ha pasado? No me pasó nada Sí que te ha pasado Porque vi como te pinta el vacío, huevo Evidentemente caro que me pasó, huevo Esa ha sido buena Pero no, en verdad no fue buena Eh, ¿sabes que te estoy tirando? Bombas de esas caseras No son C4 ni nada No entiendo No entiendo Estánidas Hasta la viste Está para abajo No Y... Para abajo Y un taladro Taladro, taladro, taladro Joder, joder, joder Estoy salvándome, no es en y como, tío Whatafuck ¡No! ¡Hostia puta, chaval! ¡Es uno para de dar vueltas, parezco una peonza! ¡Mira! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Vaya adelantamiento más guapo! ¡Que te quemo! ¡Hostia puta! Venga hasta la vista, eh. ¿Te han dicho de adelanta? ¿Cuántos? ¡Queeeeee! Mira, no te voy a matar porque aquí te voy a respetar, pero que sepas que te tenía con el C4 apuntado, eh. Sí, 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 te lo digo de verdad, ni siquiera lo he detonado. ¡No, va en serio, va en serio! ¡La gente lo ha visto! Vale, por aquí... ¡Mira qué rico la hostia que me ha acabado de meter! ¿Te viste? ¡Un guantecao! ¡Bien rico! ¡Ooooh! ¡Esto lo viste! ¡Este puta! ¡No explotes Flow Street! ¡Uff! ¡Vale, vale! ¡Dio! ¡Que asco! ¡Dime, sobrino! ¡Ja! ¡Pero que asco está esto! ¡Dios mío! ¿Te da asco esto? ¿Por qué no has visto aquello? Vale, vamos. ¡Mierda, mierda! ¡Uff! ¿Por qué me pone que voy el dos si voy el uno? ¿Por qué eres un manco que vas todo uno? ¿O dos? ¿O pele? No sé que voy en realidad. ¡Hostia! ¡Es una casa en mitad del tubo! ¡Vaya, vaya! ¡Forma de construir, eh! ¡Hostia! ¡Uff! ¡I don't give a fuck! ¡Ah! ¡Oye, tío! ¿Qué pasa? Vale, ya. ¡Mea, Dios mío! ¡Oh, shit! ¡Mea, Dios mío! ¡Mea! ¡No te quedes sin mear! ¡Has dicho mea, Dios mío! ¡Por favor! ¡Necesito tu orina! Y este garaje que está medio abierto. ¿Qué pasa? Eh, no. Está medio cerrado. Está medio cerrado en realidad. Me van a robar el coche, macho. ¿Te van a estelear el car? ¡Joder! Con el puto tráfico de mierda tú, tío. El tráfico de mierda. Es que hay gente que trafica con mierda. ¡Qué puto asco de coche! No, sí. Hay que bajar ahora, eh. Eso es para celebrar la victoria. O sea, o sea. Tirito, tito, tirito, 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 tirito. Muerte. Muerte. Me cago en tu cabeza tres veces. Tirito, muerte. Muerte. Es que pensaba que ibas a pasar, pero te quedaste ahí parado. Ese señor se baja de su BBV, pero cobro igual. Tú, tío. ¿Qué le pasa a este? Ahí con el coche parado. Quiero enviarte un coche bomba. Pero no. No ha sido. ¿Te imaginas? Le pegas una mina a un coche de esos de la calle y viene y me explota. Y cuando está llegando hacia ti. Viene el tío y dice. ¡Que me mato! Y te mata. ¡Hostias! No puede ser. Estoy muy loco, eh. Que me mato. ¿Nos ha pasado lo mismo, Rubén? Sí, un poco. Pero a ti un poco más descalado. Sí, porque iba un poco más rápido. Como siempre. Bueno, bueno, sí. Ya te voy yendo segundo, eh. Pero porque me has matado. Si no, impossible tonight. Tú no serás un último de la vida, ¿no? No. No, 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 no. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Qué hiciste? ¡Esa pared que te he comido! ¡Hijo puta! ¡Se me ha cruzado un carro! ¿En serio me has matado desde el punto, tío? Tengo que hacerme ahora todo. Es lo mejor. Es que... ¡Uy! Lo mejor es que... ¡Pues nada, chavales! Aquí tenéis la segunda parte de la carrera en la que voy a ir solo. La segunda parte. ¡Genial! ¡Qué divertido! Esperate, estamos otra vez con el tubito. Oye, este cómet es una mierda para subir los tubos, eh. No, no lo creo. No, no. Estoy haciendo... ¿Te acuerdas? Dando círculos. Pues otra vez lo mismo. Pues yo creo que te pasa a ti solo, eh. Mira, la primera. Ah, no, coño. Espérate si manda el punto. No, no, pues te digo en serio. O sea, yo las dos veces me ha pasado eso. Yo la primera bien y la segunda bien. O sea, yo no tengo ningún problema. ¡Mierda! Y me caigo por matarte. Gracias, hombre. Es el karma. Te la devuelve en forma de manteca en toda la cara. ¿En forma de alf? ¿De chapa? ¿En forma de alf? ¿Ha vuelto? ¿Ha vuelto chapa? ¿En forma de alf? Exactamente. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Estoy surfeando una ola. Joder, sí. Como una ola. Me cago en tu cola. ¡Hostias! Yo no le he cogido. ¡Gane! Hostias, chaval. He estado perdiendo potencia. He estado perdiendo potencia. ¡Hostia, qué guapo! Va justo. Tengo que monitorizar la acción. Va justísimo de velocidad, tío, para subirlo. Está super guay. No, yo he pasado saltando. ¡Noooo! ¡Venga, hasta la viste! Yo he pasado saltando. ¡No! ¡Saltando! ¡Hostia! Puta vida. Puto paladro, wey. Tío, ahora hay como aquí una especie de laberinto, pero es muy sencillo, eh. O sea, solamente tienes que guiarte por tu instinto y llegas. O sea, tienes que ir recto. Y si no tengo instinto, ¿qué pasa? Pues instinto básico 3, no será una película buena. Entiendo. Y si no tengo un básico 3, ¿qué pasa? Pues que será un instinto todo lo que tú digas. ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Si, si, si, si! ¡Ale, hopo! Bueno, pues hasta la viste. Vale. Pues nada. Me cago en tu padre. ¡Uy, si, si! No encuentro el camino. ¡Uy, qué troll! Aquí es súper troll, eh. Te has flipado, eh. ¡Madre mía! También te voy a decir una cosa. Te vas a quedar dos horas en lo negro. Porque es que van a destiempo los hijos de puta. No puedes hacer otros del tirón. Van a destiempo. Sí, me acabo de cuenta. Y sobre todo porque el cómet este de mierda. ¡Pero que está guapo! ¡Eres tú que no sabes llevarlo! El cómet es una puta mierda haciendo tubos. A mí me gusta, la verdad. No, la verdad es que no. A mí me gusta. Hombre, para mí es el mejor deportivo. Pero yo solo has dicho así, gratuito, ¿sabes? A ver, a mí es el que más me gusta, coño. A mí es el que más me gusta, coño. A mí es el que más me gusta, coño. A mí es el que más me gusta. Y tampoco he dicho que Rogue One sea la mejor peli de Star Wars. Pero... Pero me lo saco del... ¡Uuuh! ¡No me jodas! A mí el cómet, o sea, este cómet así, tú le damos así, es el que más me gusta de deportivos. Alejo, pero que te guste a ti no significa que sea el mejor. Para mí sí lo es. ¡Oh! Sí, sí. Para mí sí. Vale, pues ya veo la meta. Para de hacer eso, que me da asco. Vale, vamos por aquí. Perfecto. ¡No! 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 ¡No sabía! Lo sé porque casi me lo dejo yo también. Por aquí. ¡Ah! 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 Vale, vale, vale. A que apareció un mono buscando cosas. Vale, por favor, sube. Ahora hacemos así. Y ahora esto se lo comerá el señor Benaldo y yo. ¡No! Pequeño Timmy, no sube, Timmy. Continuaré. Y continuaré. ¡Hostias! ¡Más palos! Vale, vale. Estos sí que van al unísono. Unísono. Unísono al Dinaldo. Esto no me sube algo. ¡No! No me lo puedo creer. Vamos. Por favor. No seas cruel conmigo. Me lo puedo creer. ¿Qué haces? Si digo que... Si digo que llevo tres veces seguidas que... Nada, que no cojo este punto. ¿Qué punto? Si has cogido. No, sigo sin cogerlo. Es que estaba intentado la vuelta pero me ha choqué y no me ha dejado. Pero yo no voy. Si te choqué un día estaba abajo. No, mierda. Joder, que si es verdad y lo sabes. ¡Nada, que no puedo con esta mierda de puto coche! No te preocupes. Luego la siguiente. Si dice que el comer es el mejor. Sí, sí, sí. El mejor depor. Como que esto a mí me pasa con el carbonizare. Depor. Depor. Te repito. Como que esto a mí me pasa con el coquete y el carbonizare. Te he dicho. Bueno, es que a mí esos coches nunca me gustan. Pues te puedo asegurar que le pegan mil folladas. Es hora de creerlo. De hecho, tú lo tendrías que haber puesto para ver que no. Nada. Oye, que sigo sin subir con esto. O sea, esto es flipante. No sube una puta rampa. O sea, no la sube. O sea, no la sube. O sea, no la sube. Esa boca. Estoy flipando. O sea, no sube una rampa de mierda. No puedo creerme lo que está sucediendo en este lugar. ¿Cómo sabes? Si ya lo has pillado. Ah, no. Siete veces, de hecho, lo he cogido a ella. Yo estoy diciendo que es una puta mierda. Madre mía, Rubenio el hater. Rubenio el realista, chaval. No, no, el hater. Hay gente que solamente se queja. Hay gente que le gusta disfrutar de las cosas. Yo soy de las segundas. No, yo no solamente me quejo. Pero si el coche es una mierda, es una mierda. Pues eso que te quejas de todo. Es un pene andante. Chaval. Llorica. Tú todavía no te has enterado. No, un pene andante es el pene trator ese. O como se llame. Pene trator. No, ese es un penetrador andante. Pero como se llama? Eso es un dildo andante. Pero se llama penetrator, ¿no? Sí. A ver si lo he inventado yo ahora. No, no, se llama así. Por favor, Flo. No, inventé las cosas. Yo no me acuerdo yo. Dame el punto, hijo de la... Me cago en su vida. El momento en el que cojas ese punto que tú no lo puedes coger. Después te va a venir uno que vas a reirte un ratito. Me cago en la puta. Bueno, de hecho ya lo has cogido ya la hora. Y ahora va a ser cuando la cagues ahí. Pues eso espero. Pues la verdad es que lo acabo de coger y... No te creo. A la primera. Oh, gareo. Básicamente lo acabo de coger a la primera. ¿Lo has pillado en serio? Pues yo llevo tres intentos. Y como el punto está cerca, sabes que bien. Yo he cogido la primera. ¡Ja! 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 Ahora lo que pasa... Es que lo que más pasa... Menuda... Ahora mira, voy a convertirme en Rubén. Menuda mierda de coche. No sé qué. Pues no, el coche sigue siendo bueno. ¿Por aquí? Vale, sí, por aquí. Vale, sí, por aquí. Bueno, bonito, pero bueno. Sí. Vale, ¿por qué lo has pillado por la derecha o por la izquierda? Eh, por la derecha. Ok, ok. Vale. ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Me he pasado! ¿Y dónde está la meta? Sí, pasó. ¡Hostias! 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 ¡Hay un taladro! ¡Me vale verga! ¡Me vale verga la suciedad! ¡Estamos aquí en la suciedad! Tengo una idea, Rubén. ¿Qué hace? ¡Ah! No te crees ni tú, chaval. No, no, no. Te mereces ganar, pero tengo una idea. Voy a entrar a la meta con una forma muy, muy bonita. Verastruz. Verastruz. Veravestruz. Veravestruz. Soy un avestruz. Muy grande. Eh, 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 eh. ¡Soy un avestruz con forma de autobús! Con forma de avestruz. Oye, pues. Primera carrera completada con esta. Vamos a hacer ahora una para tu canal. Tu canal está en la descripción. Y no te dejo que hables. Espero que os haya gustado. Y adiós. Pues creo que voy a empezar mi carrera. Y digo, ¿te imaginas un avestruz con forma de avestruz? ¿Te imaginas una vagina con dos vaginas? ¿Te imaginas un avestruz? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Señora. Usted actualmente, ¿seご占いかける?